El puente Ahí están los torreros de la familia de mi esposa Donde está el puente aquel piatonal que está allá de acá Antes era ahí el estepazo Antes ya lo hicieron aquí más cerca Aquí se apuntó las canchas Es la que dicen que quitaron ahí Sí, seguro que era porque había venido el presidente Ahí están las canchas que fueron muy mencionadas en la visita del expresidente Enrique Peña Nieto Bueno pues en este momento vean estamos cruzando la autopista México Pachuca Lo que regularmente vemos Ahí están los campos Y bueno pues nosotros seguimos en este recorrido de... no mal recuerdo de 4 kilómetros Nos decía... 4.8 4.8 kilómetros Vamos a llegar a la primera estación A la primera estación Ahí está No sabemos cómo se llama, cómo se llama la primera estación No sé decirte Pero bueno pues estos son los campos Dijo que este era el tramo más largo De 2 kilómetros 2 kilómetros Medio más o menos Ahí está Y bueno pues ahorita así como somos nosotros no vamos a dejar entrar a nadie Es exclusivo Así de que si piensan que pueden subir a esta góndola no? O sea es la que sigue Ahí está Hay otra estación donde tenemos que trabajar Hay que bajar sin subir No, 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 este no da la vuelta No, esta se da la vuelta Si, da la vuelta Si, da la vuelta Tienes que bajar para tomar el otro Porque este se regresa Ah, y nosotros no queremos regresar No Nos vamos a España Tenemos que ir hasta allá Esa es la calle principal de La Cañada Esta Bueno pues estamos a poco de llegar Es la única calle que saca a todos hasta la autopista Es la única Pues pasamos por allá y salimos para acá Pues aquí venimos ingresando a la primera Aquí vamos a revolver Sí Aquí tenemos que bajar un chico Ahí Que se sienten luego de la madre Bueno pues aquí de guía de turistas Luis Chávez ya había tenido la oportunidad de visitar el famoso Mexicable o Mexicable según esto Mexicable Mexicable Y aquí ya los estaciones están cerquita Sí Lo que entendimos es Ah, pues aquí seguimos miren En esta maravillosa ¿Hacia aquel lado llega hasta ahí donde nos subimos? Ah De ahí hasta donde nos subimos Sí Es la estación más larga Onde Santa Clara Pero digamos Es la terminal La última estación Pero fíjate que viéndola bien no es complicado este sistema de instalarlo Porque ¿Cómo? Yo pensé que dependía mucho de los cerros Pero no, son torres Son torres ¿Cuál es la estructura que haces? ¿Qué? ¿Y las terminales o construcción o hacer qué? Y la Mira Las bases están en En la banca Vaya Si te quitan un poquito de espacio Pero Pues considerable Para lo que La cantidad de gente que transporta Imagínate Imagínate que hiciéramos uno de De Zumbilla De Zumbilla De Zumbilla De Zumbilla Te llama, ¿no? Lo que decían de Indios Verdes Tú, o sea Es increíble que no sea la mejor Pues igual de por aquí para allá Que en lugar de llegar hasta Indios Verdes Llegabas a San Cristóbal Sí Y de ahí vieron Mexicali Fabuloso Claro, claro Te liberamos todo el tráfico Sí, sí Y bueno, pues aquí ya nos sentimos así como en película De antaño De Pedro Infante O no sé De un rincón cerca del cielo Porque si estamos ¿Qué será? 40 metros Más o menos De altura Sí Es la altura La altura promedia Es de 40 kilómetros 40 kilómetros 40 metros Qué bueno Las estaciones son de 20 metros De que los murales eran de pintores reconocidos Sí Mira los murales Ahí alcanzamos a ver Un mural Bueno, pues estamos entrando A la segunda Segunda A la tercera A la tercera Bueno, pues estamos arrancando en esta tercera Mi mamá tenía unos terrenos ahí en el cerro en una coluna que se llama Caracoles ¿Vale por aquí no? Sí Del otro lado ¿Qué? Caracoles Hasta arriba Ya ha quedado Bueno, pues los terrenos estaban en un... como a cuatro o algo así Ya subiendo el cerro ¿Qué decíamos? No, pues yo creo que ya hay aquí para arriba Mira este lugar Ya la iba a llegar No, ya habías de ver Mira ese lugar ¿Qué está en frente? El mar aquí abajo A ver A ver ¿Dónde estamos? Ahí está Está excelente Una azotea Una azotea Una azotea que parece Olmar Parte de Ahora este La visión urbana que se tiene Aquí gracias Al famoso mexicable Le cuestión un conetacón Y aquí hay muchas macetas sobre el techo Mira Tienen solo un invernadero Sí Este dibujo está extraordinario Parece enredira ¿Eh? No, sí, se enredira ¿Cuál? Este dibujo Parece, ¿verdad? Parece como que sí me dira Mira, por la funda que lo dieron Hay que ver Esto no lo lo han hecho Ah, pues aquí es Aquí es el cambio de... ¿Qué dice mi director? ¿Cómo vienes instruyéndonos? ¿Verdad? Creo que tocaba donde iba yo. Ahorita vine para acá. ¿Vamos dos estaciones? ¿Tres? ¿Cuatro estaciones con esta? ¿Qué pasó? La primera es allá donde nos vimos. ¿Tres más? Son cuatro. Dice Carvallido que mucho movimiento. Le digo, si no estás venido en un aerobús. Es casi lo mismo, ¿no? Creo que es menos. Bueno, pues ya hicimos una transferencia. Mira nomás, ¿qué cantidad de casas está? Ahí es Tablas del Pozo, allá arriba. ¿Tablas del Pozo? Tablas del Pozo, ahí. La parte del llave. Y la estación que pasaba la onda anterior se llama Tablas del Pozo. Que también son dos mentiras, porque ni hay tablas ni hay pozos. Pero, por ejemplo, esas subidas. Imagínatelas nada más. No, no suben, nada más los dejan en las orillas. No, pero los coches sí suben hasta allá arriba. Mira, ahí hay uno. Ah, sí. No, no, ven y está impresionante, ¿eh? Sí, mira cómo hay coches. Allá tal vez ves acá el blanquito que está hasta allá arriba. Pero acá es cerquita porque ya no hay más para arriba. Pero aquí sí, ya cubrieron el cerro casi completo, mira. Bueno, pues seguimos avanzando, amigos, a esta cuarta, quinta ya. Se supone que todos estos cerros eran parte del... Hasta allá está al fondo. Sí, sí. Se cierra la montaña, se cierra la... Se cierra la sierra, ahí está. Se cierra. Y del otro lado es Acuacalco, creo, ¿no? Aquí, de este lado. Ah, es de este lado, es Acuacalco. Del lado del cerro. Del otro lado del cerro. Por eso, ¿de cuál cerro? ¿Este o este? Es de este lado, es de este lado. Es de este lado, es de este lado, es de este lado, es de este lado. No necesitas estar en cerros, compadre, mira, estas torres son las levantas del piso a donde... No, no, pues claro, pero para llegar de un cerro hacia abajo, pues, si hubo necesidad de este, poco a poco irse bajando. Pero creo que también para mí el aprendizaje es en la organización. La organización y la disponibilidad también de que haya... Las autoridades tengan la disponibilidad de invertir. No sé que ya está viviendo un reportaje del metro, donde el cuate es el parabrisas, está bien rayado, no ve nada, no tiene luz en su camino, no tiene... Y este, qué limpieza, qué... Hasta parece que estamos en otro país, ¿no? Sí. ¿No? ¿De verdad? Sí. Pero, como ejemplo, y me colan todavía. Aquí es lo que me impresiona, que para los dos lados de montaña, ¿eh? Estamos en precisamente, por eso se llama Cañada. Aquí lo impresionante es como la gente vive y sobrevive en esta parte. Ahí está el camión de Coca-Cola, con esa... Sí, sí, ahí. Mira, esto no puede pasar. ¿Qué techo, mira? Dice, ahorita. No, la Coca llega a todos los confines de... De las Cañadas. Ah, pero... Del mundo. ¿Plauden, aplauden? Mira, ahí está. Haciendo el festival de la primavera, mira. El festival de la primavera. El festival de la primavera. ¿Eh? El festival de la primavera. ¿Qué techo, mira? Gracias, mira. Me bajan. ¿Qué techo, mira? Me gusta. Con este... Dóriga, ¿no? Con López Dóriga, pero también vino con el programa de hoy. Ah. Y Tave Azteca también vino con el programa de Venga la Alegría. ¿Qué techo, la pena? Entonces, cuando vinieron los de hoy, me platicaban, bueno, hoy es... El programa de hoy es un... Es uno de los programas más importantes de Televisa. Los que más rating tienen, de los que más presupuestos reciben, de... O sea, es de los más importantes de Televisa. Entonces, ese programa tiene cuatro directores. O sea, tiene que el director... El director, el uno, dos y el tres, cada uno veo como una parte del programa, ¿no? Pero hay un cuarto director que es como el director de los directores, ¿no? No sé cuál es el jefe. Y... Y él... Sí viaja luego con el programa, pero solamente a ciertas locaciones, ¿no? Y dice, pues no es necesario que yo también vaya, pues que vayan los demás. Y yo sé que todo está tranquilo. Pero él quiso venir aquí porque decía que le llamó la atención, ¿no? Pues... O sea, que le llamó la atención. Entonces, estuve yo, pues platicando con él porque vimos varias cosas de que querían hacer unas tomas y filmar y etcétera. Y me decía... Me decía, oye, ¿nos podemos dar una vuelta? Sí. Veníamos y él venía así, callado, ¿no? Me decía, es que, ¿sabes qué? Y me decía, es que estoy impactado. Estoy realmente impactado. Dice, esto es un sistema de primer mundo, ¿no? Y me decía, es un sistema de primer mundo, dice, aquí en el tercer mundo, ¿no? Digo, sí, pero le digo, tal vez yo no lo diría que en el tercer mundo. Le digo, más bien, se escucha mejor decir que estamos trayendo un sistema de primer mundo para la gente que lo necesita. O sea, que necesita tener un transporte de primer mundo. No, o sea, no. Estamos trayendo un transporte del primer mundo a donde hay necesidad de un transporte de calidad de primer mundo. Y me decía, no, sí, tienes que dar la razón. Dices, es que eso es increíble. No, no se quería bajar, ¿eh? O sea, nos dimos como cuatro vueltas, así. Me decía, no, es increíble. Me dice, yo conozco, me dice, yo conozco el de, dice, todos los de Bay, y dice, conozco los de, los de que están en Alberto, en Canadá. Dice, conozco los de Suiza, el Mont Blanc, que dice, y esto está al, dice, al mismo nivel o más arriba que muchos de esos, ¿eh? O sea, sí, es un sistema de felicidad, la verdad. Y mire, lo tenemos tan cerquita ahí, ¿no? Sí, eso, mira, eso es algo que es como muy común, ¿no? O sea, tal vez lo tienes cerca y dices... No lo valoras. No, no, no lo valoras. Y lo peor muchas veces es que ese mismo efecto también se replica a la gente de, o sea, a la gente que lo debería de conocer, no por, o sea, no por curiosidad, sino por obligación. O sea, el caso, por ejemplo, de la gente del municipio, ¿no? Sí. O sea, la gente del municipio debería de conocer el sistema, debería de impulsar el mismo sistema, aunque no tenga nada que ver, pero, pero es algo que está en tu municipio. Definitivamente. O sea, es algo que... Yo tengo familia aquí, en Santa Clara, a 200 metros. Tuve que venir con mi esposa a decirles, vengase, vamos a conocer el sistema. Nos traje como fiesta. No, ¿cómo es posible? Santa Clara fue el único pueblo que no aceptó una estación que le correspondía. Sí, eso es correcto. Estaba proyectada una estación más o menos cercana al centro de Santa Clara, y la gente de Santa Clara se opuso a todo. Hola, ¿qué tal amigos de Gama Radio? Nos encontramos con Víctor Jaso, director de Teleférico del municipio de Catepec. Bueno, pues para que los invite a que hagan este recorrido, y que lo visiten, y que bueno, pues es un medio bastante seguro, lo acabamos de comprobar, rico, y bueno, pues bastante confortable. Adelante, Víctor. Pues claro que sí, con mucho gusto. Les extiendo la invitación a todos los que quieran venir y conocer el Mexicable Catepec. Es un novedoso medio de transporte que ayuda a diario a 20 mil usuarios, y pues por qué no, también es un buen atractivo turístico para que conozcan la zona, y sobre todo puedan admirar una obra de ingeniería realizada por mexicanos. Así es, Víctor. ¿La capacidad que tienen es para 8 y 10 personas en cada góndola? Sí, cada cabina tiene una capacidad para 8 personas sentadas, o podemos abatir los asientos y van 10 de pie. Así es, también nos comentabas que pueden venir a visitarlo personas con alguna discapacidad. Sí, claro, el sistema tiene accesibilidad total, todas las estaciones cuentan con elevadores, entonces lo cual facilita el acceso a cualquier persona, o sea, no hay ningún inconveniente que no podamos resolver y que puedas usar el Mexicable. Eso es importante. ¿Cuántos están circulando en el trastorno del día? El sistema cuenta con 185 cabinas, y son las que están operativas. Ok. ¿Algo más que desees agregar, mi querido Víctor? Pues, invitarlos nuevamente a que conozcan el Mexicable, que se den una vuelta por EKTP, que vean este bonito sistema, y sobre todo que comprueben que es una nueva forma de movilidad. Así es, pues ahí está la invitación por parte de Víctor Jasso, director de este Mexicable, aquí en el municipio de Catepec, para Gama Radio. Mi nombre, Efren Galván, y bueno, pues visítenlo. Gracias. Gracias.